Cuenta Maruja Torres que le gusta mucho haber nacido en un momento que le ha permitido vivir muchas épocas y haber crecido en un barrio donde se llamaba al pan pan, al vino vino y a las putas putas. Con esta claridad meridiana tan característica en ella, la periodista y escritora catalana abría su intervención en el ciclo Pensar la Lengua de los Viernes de Comillas. Ignacio Gavira, director de la Fundación Comillas, fue su anfitrión ante un numeroso público que dejó pequeño el aforo de esta aula magna del Seminario Mayor. Los comentarios y preguntas de la periodista y editora Pilar Argarra dieron lugar a una interesante charla durante la cual Maruja Torres habló de lo que para ella han significado la escritura y el periodismo. Si escribir, apuntó, le salvó de una sordida vida, en su trabajo como periodista ha intentado siempre huir del adocenamiento. Yo siempre pensé que había que escribir dejando impronta. Esto es muy pedante y muy propio de los 21 años. Pero dejando impronta quiere decir, yo tengo mi estilo, yo tengo mi punto de vista y yo cuido mi lenguaje. Y eso siempre lo he intentado mantener, incluso en los momentos de más rapidez, incluso cuando te ya piden una crónica nada más llegar y no sabes de qué va la cosa. Pero intentas buscar el punto de vista que a lo mejor cuando ves que todo el mundo está mirando para allá pues dices, pues me voy a mirar para aquí a ver qué encuentro. Porque siempre eso te da fruto. Lo que no da fruto es el adocenamiento. Maruja Torres recordó con una mezcla de emoción y tranquila nostalgia los lugares y personas que han marcado su vida. Entre ellos destacaron Terence y Moyes, que según cuenta, la salvó de ser una oficinista triste y su estrecha relación con Manuel Vázquez Montalbán. Con el recuerdo de ambos escribió Esperadme en el cielo, un libro elaborado, dijo, a modo de catarsis, terapia que le sirvió para fabricarse una estructura ante la muerte. Otro de los nombres propios inherentes a Maruja Torres es Beirut, ciudad que la cautivó durante 20 años y que ahora le ha servido de escenario para su libro Fácil de Matar. En él se adentra por primera vez en la novela negra, género que le resulta cómodo por su paralelismo con los reportajes periodísticos. La novela negra tiene mucho de reportaje. La novela negra tiene que reflejar el mundo en que se vive. Esta mía refleja ese Beirut del año 2009 que realmente ya tiene demasiada frivolidad incluso en el hecho de matar. La próxima pasará el Luxor dos años antes de que caiga Mubarak, porque yo conozco esa época muy bien, que quiero aprovechar todo lo que sé del Mediterráneo, de esos lugares del Mediterráneo para hacer novelas negras que reflejen una época determinada con una intima que al mismo tiempo sea lo más intrigante posible. Cree Maruja Torres que encuentros como este en la Fundación Comillas sirven para recibir un poco de cariño después de la soledad en la que se sumerge para escribir un libro. Ella, a cambio, se mostró divertida, cómplice y muy solicita ante las preguntas del público, ya fueran sobre el movimiento 15M o su no presencia en Twitter y las dedicatorias que la reclamaron tras la charla.